Nos encontramos en las instalaciones de nuestros amigos de JTA Roofing. Como ustedes saben, en las últimas semanas y últimos meses, Kansas City ha experimentado tormentas fuertes con vientos, lluvias y granizo, y eso ha causado muchos daños a nuestros techos. Así es que hoy estamos con un experto para que nos explique cómo usted puede conseguir una solución para esos daños. Bueno, pues aquí estamos platicando con el experto. Díganos, ¿qué pueden hacer las personas que sospechan que su techo sufrió algún daño durante estas tormentas? El primer paso es llamar a JTA Roofing para una inspección completamente gratis. De ahí vamos a identificar si tienes daños y calificas para que tu seguro te cubra los daños de tu casa, sea roofing o gares, siren, cualquier otra cosa. ¿Y tiene que esperarse uno a que haya una gotera de techo? Muchas veces las personas no se dan cuenta que tienen daños hasta que llegamos ahí nosotros y completamos la inspección y les demostramos los daños y ahí les encaminamos con el reclamo que la aseguranza paga para evitar daños al interior de su casa. Y el proceso es muy fácil con nuestros amigos de JTA Roofing. Lo único que usted tiene que hacer es llamarlos al número que aparece en pantalla. Y recuerden que nuestros amigos de JTA Roofing es una compañía local que tienen más de 20 años sirviendo a la comunidad de Kansas City. Cuando ocurra este tipo de evento, que hay muchas tormentas, viven muchas compañías de afuera del estado que quieren ofrecer sus servicios. Pero recuerden, si se van ellos, desaparecen. ¿Usted a quién va a acudir si no le hicieron bien el trabajo? Es por eso que les recomendamos aquí a una compañía de hispanos, local y parte de su comunidad aquí en Kansas City. Menciona que nos vistes en Univision y recibe un descuento especial.